Breves del espectáculo, Christian Nodal y Belinda continúan juntos, es solo un malentendido que ellos terminaron. Hola, les comento que, a pesar de que el futuro de la pareja del momento, Christian Nodal y Belinda se encuentran incierto para sus seguidores, luego de que Nodal borrara todas las fotos al lado de su prometida y en su cuenta de Instagram solo quedara una imagen del personaje animado, Speedy González. Aún así, con la incertidumbre y el misterio en que actualmente se encuentra la relación de estos famosos, antes de borrar todo de su red social, se sabía que el intérprete de botella tras botella trabajaba con su novia para un dueto musical juntos. Ahora, a través de redes sociales se ha filtrado y ha comenzado a ser replicado el adelanto de esta colaboración. Dicha melodía, grabada por Nodali, nombre que los fans le han dado a la pareja, lleva por título Me Estoy Acostumbrando. Cabe señalar que hace un par de semanas, antes de borrar todo de su cuenta de Instagram, Nodal se dijo muy emocionado por este trabajo y aseguró que esta canción es su favorita, por lo que era un enorme placer interpretarla al lado de su amada. Y aunque ya fue explicado el motivo por el cual Christian Nodal borró todo de su cuenta de Instagram, muchos seguidores aún no quedan convencidos. Todo esto generó sospechas entre los usuarios, quienes llegaron a tres conjeturas, una posible discusión con su prometida, el luto por la muerte de su bajista y otros opinan una estrategia para promocionar su próximo lanzamiento musical. Así lo comentaron, ¿qué fue esto? Apenas andaban, yo creyendo en su amor, tan bello que se ven juntos. ¿Qué pasó aquí? ¿Y las fotos con Belly? ¿Está de luto? Botella tras botella anda tomando pa' acordarse de Belinda. Ufas, tremendas canciones que se vienen. Fueron algunos de los comentarios expuestos. Posteriormente, Chamonix recordó que Nodal ya había precisado que cuando sube la foto de Speedy González es porque viene algo muy cañón como un nuevo disco. Y destacó que la noche anterior el cantante realizó una transmisión en vivo. En dicho espacio habría confirmado que estrenaría nueva música. En lo personal, creo que el amor de Belinda y Christian Nodal sigue más hermoso que nunca. Y solo se trata de esperar un poco para saber exactamente qué sucedió. En poco tiempo todo tendrá sentido. Y bien, ¿estás de acuerdo conmigo de que la relación entre Christian Nodal y Belinda sigue adelante? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos cariñosos saludos a Maritza Blanco, Teres Neiva, Pati Sánchez, Sioni Aguilar, Mireia Velázquez, Nin Medina, María Nevares, Juan Pérez y Merari Duerta. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.